De lunes a viernes a las 7 de la noche tienes una cita con nosotros en Noticiero Rojiblanco. Toda la información del deporte nacional e internacional en un solo diario informativo. Suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube. Al área chica, realiza el corte, ahí está el centro, buenísimo. ¡Gol! 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 La vía reina, Flores, el disparo. ¡Gol! 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 Y aparece Shari Hudson. El disparo y ahí está la número 13. Ahí está la mano. La mano, sí señor. Ahí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Es penal poniendo el tercero a favor del tren del norte. ¡Gol! 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 ¡Gol!